Y solamente vamos a cerrar, sin abrir los ojos, vamos a cerrar el ejercicio escuchando un aplauso en tu mente, un aplauso muy potente, muy potente. No sé quiénes son los que te aplauden, pero recibe el aplauso, no te niegues. Porque estás para más. Porque estás en este planeta, porque necesitas dar más para recibir más. Ya no eres una oveja, hay un león dentro de ti. Y en tu vida profesional, y en tu vida familiar, y en tu vida económica, y en tu espacio físico, emocional, espiritual, todo marcha bajo de gratitud. Siente lo que estás sintiendo, y disfruta. Y ahora, por favor, con tus manos en el pecho, ambas manos, solo siente la gratitud, porque la gratitud, escríbalo y póngalo en su pared o tatúese, la gratitud es la madre del merecimiento. Agradece, eso es. Agradece, eso es. Cuento 12, y quiero que regresemos con alegría, con satisfacción, con plenitud, ese corazón latiendo, lleno de emoción, y abierto a las nuevas sorpresas positivas que les va a presentar la vida. Uno, dos, tres, una pequeña sonrisa para generar un poquito de dopamina.